El equipo de gobierno ha aprobado esta misma mañana en Junta de Gobierno el horario de apertura y cierre de los cuarteles festeros para la semana de fiestas de Moros y Cristianos de la Reconquista. La concejal de fiestas y protocolo, Mariola Roca Mora, ha explicado que en la Junta se ha aprobado la autorización de los horarios que variarán dependiendo del día y de esta forma la autorización del cierre de los cuarteles festeros ha sido aprobada por la Junta de Gobierno, de manera que el domingo 12, lunes 13 y martes 14 deberán cerrar a las 4 de la madrugada. Asimismo, el miércoles 14 estarán autorizados hasta las 6 de la madrugada, mientras que los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 los cuarteles permanecerán abiertos hasta las 7 de la mañana. La edil de festividades y relaciones institucionales y protocolo ha animado a todos los oriolanos y visitantes a que participen tanto en la víspera de la salida del pájaro Oriol como en los actos previstos para el 17 de julio. Además, también ha anunciado que se están ultimando los detalles de protocolo de emergencia para esas fechas festivas en las que se verán implicadas varias concejalías. Hemos hecho un gran esfuerzo desde la Concejalía de Festividades en solucionar cuestiones en la mayor brevedad posible, porque así nos lo exigen. También quiero informar que, referente a los horarios de las comparsas, hemos aprobado hoy en Junta de Gobierno la autorización de los cierres de los horarios de los cuarteles festeros de la manera siguiente. Domingo 12, lunes 13, martes 14 los cuarteles estarán abiertos hasta las 4 de la mañana, miércoles 15 hasta las 6 de la madrugada y los días con más afluencia, como jueves 16, viernes 17 y sábado 18, permanecerán abiertos hasta las 7 de la mañana. Otra de las cuestiones que estamos ultimando es el protocolo de emergencia y actuación de estas fiestas, que esta misma semana quedará cerrado y os lo presentaremos. Aspiramos, con todo el trabajo y con toda la labor que estamos haciendo, aspiramos a obtener la distinción de interés turístico nacional. Y no podemos fallar en contenciones tan básicas como puede ser iluminación, seguridad, aseo. Y por eso estamos poniendo mucho empeño entre todos los agentes que estamos implicados y para que se desarrolle todo con normalidad. Entre todo, esto incluye a las diferentes concejalías, como es aseo urbano, cultura y demás, para poder conseguir nuestro objetivo. Y la figura del pájaro Oriol será la protagonista de la tarjeta de invitación para la recepción del síndico portador de la enseña del Oriol, que tendrá lugar al anochecer del día 16 de este mes de julio y que se va a llevar a cabo por primera vez en los claustros de la Biblioteca Municipal María Molinera. La concejal de Relaciones Institucionales y Protocolo, Mariola Roca Mora, ha presentado hoy martes la invitación de la recepción del síndico portador de la enseña del Oriol, que este año protagoniza una imagen del pájaro. La fotografía la ha realizado la fotógrafa oriolana Rocío Loíno. El acto tendrá lugar en la medianoche del día 16 de julio. Se celebrará en esta ocasión en el claustro de la Biblioteca María Moliner. Ayer la edil del equipo de gobierno ha felicitado a Rocío Loíno por su fotografía que representa la importancia del acto y del día tan especial que supone para todos los oriolanos y para todos los festeros también la exposición de nuestra insignia. Y también ha explicado que transmite la importancia del acto y de un día tan especial como el que se conmemora. Si valoramos el significado y la importancia del Oriol y el síndico, llegamos a la conclusión de la imagen elegida para el diseño de la invitación para el acto del próximo 16 de junio, donde se ve el símbolo más querido y apreciado por todos los oriolanos, nuestro Oriol. Este año el diseño de la invitación viene desde la mano de la fotógrafa Rocío Loíno y desde la concejalía de protocolo creemos que esta fotografía transmite la importancia del acto y del día tan especial que supone para todos los oriolanos y para todos los festeros. Por su parte, la fotógrafa oriolana ha detallado que la imagen fue tomada dentro de la catedral oriolana y puso en valor aspectos como la sencillez y la elegancia, elementos que representan a Oriol. Esta fotografía yo creo que es algo muy sencillo, muy simple, que es lo que creo que destaca la casa Loíno, imágenes sencillas y bonitas. Entonces, simplemente es el pájaro oriol en una de las curvas que hay dentro de la catedral, pasando por un arco a contraluz, sencilla, elegante y bonita, que representa Orihuela.